¿Quién me dice? O sea, todo bien, huevón, porque yo no puedo, yo no puedo, por ejemplo, o sea, me dicen Zane, préstame plata, Zane, no tienes 500 soles, te lo devuelvo la próxima semana ¡Huevón! Puta, ¿cómo se...? Gente, por favor, no me pidan plata, estoy endeudado con Persas FC No puedo prestarles 500 soles ¡Huevón, me escribe, huevón, gente, te juro! Zane, soy muy seguidor tuyo Te voy a ser franco, men No tengo para pagar mi mensualidad de mi academia Puedes pagar lo tuyo Pero, pero, la gente se alucina que yo soy, pero puta, huevón Gente, si yo fuera como Acuña ¿Ustedes creen que estaría haciendo streams? No, mentira, igual estaría haciendo streams Pero, ¿ustedes creen que estaría haciendo streams con este fondo, huevón? Con esta pared de ahí atrás, blanca ¡Y cagándome, huevón! Ahorita tendría mínimo 14 cariñosas Y un jacuzzi ahí con 20 más Tienes cara de egresado de Lavallejo A lo mejor te hace caso Sí, huevón, obviamente, le voy a escribir Le saluda el presidente de Persas FC Esto le voy a mandar Voy a copiar y pegar, eh Presidente de Persé De la Liga De la Kings Jejeje Kings League League Américas Primero lo voy a invitar Tampoco lo voy a pedir plata De una lo voy a pedir plata O sea, imagina lo conchudo que sería Estaría haciendo de lo que yo me quejo De la gente No le puedo pedir plata Le voy a pedir una reunión En donde le voy a pedir plata Listo Ya lo mandé A la mierda A Richard Me dicen que lo mande A ver, Richard ¿Cómo se llama Richard Acuña? Ay, mierda Mandé doble What the fuck Bueno, menos mal que no mandé uno A ver, Richard, ¿no? Richard Acuña Dale, mensaje Pimba Pumba 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 Uy, la puta madre Lo mandé con César Ojalá que Richard César Acuña Se llame Me olvidé cambiar el César Por Río Gente, ojalá que se llame César Weón Puta madre No puedo borrar No puedo borrar, weón Porque es solicitud No se puede borrar, weón Puta, ya fue No, no se puede borrar Es solicitud Al menos No me deja Ah, no pasa nada No se puede It's not possible It's not possible No importa Tampoco es que Tampoco es que le haya llamado Julio Lo he llamado con el nombre de su papá A Brunel No seas pendejo Perdón